Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de los videos de cómo se siente ser Checa en México. Hoy voy a aprovechar que formo parte de un grupo musical que se llama LaZoon y voy a involucrar a nuestros integrantes en este segundo video donde les vamos a platicar de ciertas cosas que surgen en nuestro quehacer cotidiano como son los ensayos y los conciertos. Entonces, les voy a contar cómo empezó todo. Hola Susana, buenos días. Me acabo de despertar. Oye, ¿a qué hora es el ensayo más al rato? Esa es una y la otra es, por favor, ¿podrías llevar bien ensayada la letra para la canción de los artesanos? Es que tu fonética a veces no es la mejor y a veces nos dicen en los conciertos que no se te entiende mucho que digamos, ¿verdad? Entonces, pues, si pudieras practicarlo estaría chido. Bueno, nos vemos más al rato. Bye. Bueno, como pueden notar, esos son los problemas que yo enfrento día a día aquí en México. Es normal, yo soy hablante de una lengua distinta al español. Crecí hablando la lengua checa que tiene una fonética totalmente distinta al español. Entonces, esa fonética a veces se filtra en mi maldad de pronunciar en la lengua española. Yo lo entiendo muy bien, pero la gente que me rodea a veces tiene un gran problema con esto. Entonces, para yo vengarme un poco a hacerles una maldad a mis compañeros que siempre me están criticando, lo hacen de buena onda y con mucho cariño, pero están criticando, Entonces, les voy a hacer una pequeña dinámica para que se den cuenta qué tan difícil es pronunciar en mi lengua materna, para variar. Entonces, lo que voy a hacer es colocarme detrás de la cámara y voy a pedirles a mis amigos Luis Carlos y Josh que pronuncien unas cuantas palabras complejas en checo y a ver cómo les va. ¡Ahí vamos! Por favor, si es bien fácil, es SCREEN y significa CLOSET, es de uso cotidiano. CLOSET? CLOSET. ¿Cómo se pronuncia eso? No tiene los cales. No sé. No, es ZMRZL y significa, significa se congeló. ZREK. TRICK. Ahí no se pueden quejar de que no haya vocales, ya hay una vocal. Y significa jueves. Una vocal siempre consonante. Y la última, para que sean más sílabas, porque se lo he puesto muy fácil, demasiado. NIC NERIKA HI-SI. NIC NERIKA HI-SI. Algo así. NIC NERIKA HI-SI. Una cosa que no dice gran cosa. Algo que no tiene significado. Algo que es vacío de significado. Muy mal, chicos. Estoy bien decepcionada. Pero ya me creen que es bien difícil ser checo. Si todo va bien, nuestro grupo LASUN próximamente va a hacer una gira internacional. Y sospecho que va a ser por mi país natal, la República Checa, porque es lo que más se nos facilita y donde más contactos tenemos. Pero eso implica que los compañeros del grupo tendrán que aprenderse un poquito del checo si no se van a perder en ese país y no van a poder pedir ni siquiera una cerveza. Estoy aquí ahora con Luis Ignacio, nuestro compositor y guitarrista, y intentaré enseñarle unas frases esenciales en la lengua checa para que el día que vayamos no se pierda. Bueno Luis, entonces, lo primero que tienes que aprender es la frase que cada extranjero aprende primero cuando llega a la República Checa. En la República Checa tomamos más cerveza que agua. Es nuestra bebida nacional y somos muy buenos fabricando y consumiendo la cerveza. Hablando de las diferencias culturales para que estés preparado para el choque, ¿no? ¿Cómo prepararías tu chela aquí en México? Tú a tu gusto, ¿cómo harías? Pues le echaría limoncito, salecita y ya después así, la chelita, ¿no? Así, no sé, siempre preparadita, hasta quizá con salsa. Bueno, te tengo mala noticia. Si hicieras esto en Chequia, la gente te odiaría. Diría, ¿por qué estás echando a perder la cerveza? Entonces, por favor, en la República Checa, pórtate bien y toma tu cerveza limpia, pura y natural. ¿Quién te gustaría saber, para moverme yo solo, como se dice, ¿cuánto cuesta esto para poder comprar algunas cosas, no? Ah, sí, si te puedo ayudar, sin problema. Mira, se dice, Dobrý den, smrdívá nohy. Dobrý den? Smrdívá nohy. Snardíva? Nohy. Nohy. Nohy.